La situación es que yo he pasado muchas veces por esta esquina, con tanto la basura, se ha visto que desde las clínicas han botado placetas, bolsas de placetas, que han durado días ahí y eso es una pertinente que cada vez que uno pasa daña la salud de las personas. Más cerca que hay una parada que la gente tiene que caminar cuadra abajo para poder agarrar los vehículos para atravesar su casa y eso es contra la higiene. Si es una clínica, hospital, tiene que tener algo especial para botar esa clase de basura. Yo lo he visto ya como tres, cuatro, cinco veces y cuando llega el aseo es que la recogen y alguna vez se la dejan porque no es higiénico también para ellos. Bueno, yo llamo al ministro de salud del estado Sucre para que se aboque a esto y averigüe por qué hacen esa clase de daño a la colectividad para ver qué cártel el asunto puede tomar. Y luego se ha llamado personalmente... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.